hola muy buenas a todos chavales aquí tenemos el percan es bueno chicos hoy estamos en gta 5 y hoy jueves han metido este pedazo de coche el devil 16 en la vida real y la verdad que me flipa bastante porque este coche en la vida real tiene 5000 caballos y aquí se llama the best 8 vale si tienes la vida real que 7 y hay un voto aquí que es 8 vale blindaje 100% frenos de carreras parachoques frontal principal secundario puente negro y puente de carbono voy a poner el puente negro para el choque trasero principal secundario carbono principal y vale aquí le voy a dejar el de serie chasis moldura tiras de luz secundaria que esto que es las tiras de luz esta ni idea pero no no le voy a poner las molduras pintas no sé un negro está bien motor nivel 4 escape a ver el escape mal ahí se puede ver algo un pequeño tubito no se vea pena pero ella pone este reactor borrado porque es como una especie de avión el escape faro cheno cubierta vale aquí viene lo gracioso raya diplomática rosa group más 900 o sea más 9000 que esto es más de 9000 caballos y éste le voy a poner porque es la original que lleva este coche así con con la parte delantera lo de más 5000 bueno más 5000 no lleva 5000 no más 9 este lleva 9000 imagina para para que no se copia rayas amarillas rayas de lujo está chulo porque con el dorado es el que da era un toque así chulo rayas diplomática gris rayas negativas 60 nova yank o jun y amonetion yo como ya he dicho me voy a quedar con la de más 9000 de bastante guapa pintura color principal blanco hielo secundario blanco hielo tapicería negra alerón para este coche yo no le voy a poner alerón no me gusta para es que como a este coche no le pega los alerones en todo caso este pero vaya es muy grande no no ninguno suspensión rebajada transmisión de carrera turbo tuneado ruedas vale aquí tengo que aclarar una cosa las ruedas estas no son las de serie pero pintadas vale mira las de serie son estas las mismas pero en gris yo lo que he utilizado es la aplicación de light fruit para cambiársela y para que no o sea para que ya esté hecho antes del vídeo lo he hecho fuera de cámara y ya ya lo tenemos la rueda pintada porque la verdad que esta rueda me molan bastante como para no para no ponérsela al coche y para ahorrarnos tiempo ventanilla vamos a poner las limusinas y ya estaría el devil 16 está muy muy guapo la verdad es como el el lambo eléctrico es el tesseract pero el tesseract es una basura porque no suena dio ni 12 a mí que los coches no suena me pone nervioso vale vamos a abrir todas las puertas vale no se abre nada ni capón y maletero nada solo las puertas no podéis ver la trasera es brutal con esos tubos de escape que después se convierte en sólo un tubito que no es así de gordo mira vamos a enfocar con el móvil no puede ver ahí se aprecia poco vamos a acercar un poquito más es que están muy muy escondidos y apenas se pueden ver es que apenas apenas se ve vamos a probar con el franco tampoco se ve como ya he dicho que los escapes están muy muy escondidos son tubitos que sé que son y son tubitos de escape que no es tan gordo como ese eso sólo es el embellecedor vale y el interior vamos a sacar muy mejor para que no no moleste vamos a quitar esto el interior está bastante bonito con su tono de fibra de carbono por ahí sus botones de arrancados está muy muy guay y también lo de la marca la marca que lleva este coche la lo de príncipe como pudiera ver en el volante es una marca nueva de oro como el coche de dubai y todo eso lo han hecho así de oro y aquí delante pone los dos más 9.000 que tendría más 9.000 caballos en teoría bueno en teoría no en el juego le han puesto 9.000 caballos pero que mentiras no sólo es la pegatina y la vida real tiene 5.000 caballos este coche pero no no se sabe nada de él no podéis ver vamos a darle un poquito para que escuche como como suena vamos a pegar los escapes y como podéis ver es una puta pasada este coche me mola bastante a ver voy a cerrar la puerta esa que está está troll y así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós